qué onda perry cómo están por ahí bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a mostrar cómo me preparo el café para el desayuno yo uso este de la marca cabrales en grano a mí me encanta siempre molerlo justo antes de usarlo porque queda mucho mejor y es mucho más natural que instantáneo está lleno de azúcar y ese no está bueno si no tienen este aparato para molerlo lo pueden comprar directamente ya molido en muchos lugares lo venden en un jarrito que pueda ir al fuego vamos a poner 250 mililitros de agua y dos cucharadas y media soperas de café revolvemos un poquito y cuando está a punto de ebullición casi a punto de hervir lo vamos a sacar yo estoy usando un colador de tela el típico colador que usaban nuestras abuelas ahora vienen también coladores descartables que son mucho más prácticos porque no hace falta lavarlo pero usa el que más te gusta lo vas a echar todo el café adentro del colador y lo vas a dejar colar es súper importante que en este momento te tomes tu tiempo porque un buen café hay que saber esperarlo una vez que ya está todo colado retiramos el colador y pasamos todo el café a una taza a mí me gusta agregarle un poco de vainisín para endulzar un poco de edulcorante stevia y un chorrito de leche porque a mí me gusta apenas cortado pero esto ya es opcional acá cada uno le puede echar lo que más le guste así lo preparo yo queda buenísimo este café es mucho más rico porque no tiene azúcar y es mucho más natural dejame en los comentarios como vos te gusta y como tomas el café espero que te guste y nos vemos en el próximo